Mira, la policía me acusaba a mí de un hecho que yo no tengo que ver con nada de eso. Y yo mismo se lo decía a ellos ya en el cuartelón, yo no tengo que ver con nada de eso porque su propia familia sabe que no suele irme y conoce a mí. Eso era por un supuestamente John, como él me llaman John, ellos pensaban que era él y la policía me estaba acusando de eso. ¿Y te dieron golpe? Claro que me dieron golpe. ¿En qué parte? En casi 20. ¿En qué parte del cuerpo? ¿Toda parte del cuerpo? En toda parte del cuerpo. ¿Y qué tú tienes que agregar? Yo le agrego que ya no se ve de eso, que me suelten de ese caso porque su propia familia ya sabe que no soy yo. Incluso yo vine a mi propia casa y habla ahí conmigo por eso mismo y ya. ¿Cuál es tu nombre? Juan Domingo Villajero, salía yo.